Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados, como lo decíamos recién. Esta mañana ya empezamos a emocionarnos cuando Callejero Fino aterrizó en un barrio de la ciudad con muchos chicos y chicas que quizás no pueden estar esta noche aquí. Y llenó de emoción con ese momento. Y para nosotros es una noche muy especial, el comienzo de 55 años del festival, el inicio de un ciclo en lo personal, por el frente del ente de deporte y turismo. Y bueno, una noche maravillosa, con el único show de ti en el verano en Argentina, en nuestro festival, realmente no podíamos tener un mejor arranque de esta edición. Ojo que Cristian Castro estuvimos pensando luego para este festival, pero el inicio de la gira de Ricky Martin por Argentina se dio en Villa María. Se da por la oportunidad de tener un anfiteatro que no existe, un escenario de las mismas características en la provincia de Córdoba. Y por eso es que estamos también muy orgullosos del escenario que tenemos. Y vamos a tener el mejor cierre, así como tuvimos el mejor inicio, el mejor cierre con las noches bonus de Ricky Martin. Totalmente vendida la primera y una segunda que viene también muy bien con las ventas, cerca de un 90%. Eso, quedan algunas entradas todavía. Sí, quedan entradas para la noche de Ricky Martin, cerca de un 90%. Así que quedan tribunas y algunas plateitas individuales. Bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por venir.